muy buenas a todos bienvenidos un día más aquí estamos con nuestra amiga abby y nuestro amigo lep y bueno pues estamos en en un piso un poco siniestro después de caernos por esos puentes tan altos dirección al hospital hemos aterrizado en un piso que no tiene muy buena pinta la verdad está lleno de amiguitos además pero bueno he ido rápido necesitamos la mascarilla para lep y la verdad es que al ir rápido pues tuvimos suerte podemos ir por aquí a coño podemos ir por aquí arriba y si nos ahorramos los bichos es una manguera le hay que bajarla la verdad es que fui a saco pillé la máscara y me largué porque eso era una trampa mortal bien amigo y así bajamos aquí está estupendo voy a bajar ten cuidado vamos a bajar remedio ahora que ir hasta allí hasta aquí llego un poquito así a ver si se hacerlo esto me hay que agarrar esta no entiendo tío ah vale desde aquí salto bien no me dejaba balancearme a otras zonas pensaba que podía o que debía ir a otra zona bueno mira estos son los que me dan mal rollo tío si acaso me los cargo tío a ver y en el hotel black ray hay un grupo numeroso de infectados probable que sean los mismos del hospital necesitamos que tu equipo y tú derribes los soportes desde dentro son los explosivos proporcionados y los detonadores a distancia mucha suerte no me fío tío de estos hay que ir con cuidado sé que esos que están en la pared enganchados a veces te dan sorpresillas madre mía madre mía buah aquí hay otro tío ¿Ves? Perfecto Sabía que habían Vale, genial Voy a guardar esto porque silenciador va muy bien Contra estos bichos Si les das en la cabeza Ya no te salen A ver si hay algo más Madre mía La madre que los parió ¿Debo bajar ahí? Dice que sí Buah ¿Cuántos pisos crees que nos quedan aún? No lo sé Es un edificio grande Ya Mal rollo Un chasker ¿No? Un chaskeador Me acabo de cagar Vale, bien Ven, ven, ven A tu izquierda Ala Ingraciaos Me cago Uf, caray Menos mal que cogimos ese atajo Joder A pesar de estar rodeados de demonios Ahí está la gracia Me ha salido Este sí que no me lo esperaba, eh Joder Mira ¿Puedo hacer esto o bombas? Las bombas no me sirven para nada No me gustan Con lo cual me quedo con esta Joder Joder Lo que había aquí Venga, va Madre de Dios Vaya zonita Vaya zonita Mira Es para ir ahí Ni nada ¿Y esto? Hmm, what? He 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 Hola Hola Toma ya vale, ahora puedo hacer unas bombas pues vamos a aprovecharlas bien ¿por aquí? ¿por dónde voy? ¿es por aquí? por ahí he venido ¿what? ¿puedo entrar? ¿no? no sé dónde tengo que ir a ver aquí vale ya no están aquí bajo aquí ¿por qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Hala! ¡Se acabó! ¡Ese arma dragón es impresionante! ¡Pues sí! No está mal, no está mal. Está mal el arma dragón. A ver... Vale, aquí hay más. No sé. No te creo. ¡Bien! ¡Bien! Todo bien ahí. Sí. Muy bien. Le ha ido perfecto ahora. Los bombas le ha ido perfecto. Ya. Es hora de cambiar, creo. ¿Y ahora? ¿Por dónde? Vale. No. 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 Vale. No me queda casi, eh. Carga. a la parrilla se ve mejor y ahora que? que tortura de sitio vale? me parece la salida ya me parece la salida me parece la salida me vi a alguien me parece la salida 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 madre que los pario me parece la salida me parece la salida me parece la salida me parece la salida Ya no veo nada. No se acaba, tío. Ah, que bien. ¿Algo más? Ah, una moneda. Conscient. Vale. Puerta. Nada más, ¿no? Venga, va. Hemos llegado. Quítate la máscara. Guau, se acabó. A ver ahora cómo vamos ahí, ¿no? Ya hemos llegado. Bien. Lo hemos logrado. ¿Veis ese ascensor de ahí? ¿Cuál? Grástima. Grástima, tío. ¿Ves? ¿Qué? 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 por aquí y aún podemos curarnos del todo, genial se da algo por aquí llegaban hasta el hospital estos tíos por aquí ya te guíe estamos claro, pero no me pueden ver tampoco pero tío, a mí me dejarán entrar, ¿no? ah, vale digo, hombre, no me jodas que tendría que esconderme también de los lobos, yo bien me pueden ver la primera vez que puedo ir sin sigilo a un sitio esto es maravilloso aprovecharé para ver si hay cositas para pillar hay alguien en el agua soy un alabo no disparéis soy yo soy Abby Abby es Abby mierda está sola abrir la puerta a ver, amigo joder, ¿nadaís aquí? el boter se jodió necesito unos suministros médicos son para Isaac todo esto siempre va para Isaac ¿qué quiere? no puedo decirlo son para fuera de la base lo están empaquetando todo para llevárselo echa un ojo a ver si encuentras lo que necesitas Nora anda por aquí ayer dijo que iba a venir para acá se fue con el último transporte pero volverá vale, gracias ¿de dónde sacan a los reclutas nuevos? vale, voy a cambiar un momento al mando que se le está acabando la pila ahora vengo ¿qué quiere decirlo? venga, seguimos mira, todo esto es por donde nos colamos con con Eli que no nos pillaron todos estos están muertos ya nos hemos cargado con Eli solo comen burritos aquí, tío vamos a ver si puedo pillar un ministro eh, hola, Bert al final te han traído aquí eh, Bert, también vamos, ya no está Bert, Rip, Bert ¿qué tal? Abby hola a ver si aquí empillo cositas mira qué bien todo este caminito ya lo hicimos nos lo conocemos lo que quizá no vi era la aquí están ¿aún no está despejado? sí, poco a poco ¿aún hay suministros ahí? ya, está asomando este aquí quería subir aquí arriba a ver si podía llegar pero no me voy dejando pues vamos a ver la tía ¿eh? ¿también te han mandado aquí? sí vaya tostono necesito suministros médicos puedes indicarme a ver Abby Isaac ha llamado quiere que vuelvas a la base déjame hablar con Isaac hablate en persona te vuelves con el siguiente envío lo siento ¿qué estás haciendo? nos han dicho que se fugó ayer Chihuahua dame las manos joder déjame salir joder si sigues te dislocarás el hombro Nora vaya no cree que debería llevarle la contraria a Isaac vale gracias chavalas ¿estaba Owen en el acuario? he hablado con Manny necesito suministros médicos porque dime qué le ha pasado síndrome compartimental antebrazo destrozado no le estás tratando tú, ¿verdad? Mel no tenemos mucho tiempo joder muchos de estos suministros ya están empaquetados y enviados no va a ser tan fácil aún no hemos despejado las plantas de abajo tendrán lo que necesito sí, seguramente pero no es un sitio agradable estaré bien si te pillan yo no he tenido nada que ver con esto desde luego vaya bien que bien nos vamos abajo al hospital síndrome compartimental acordáis que Ellie también cayó abajo, ¿no? sí y que no estaba muy bien la zona pues esperaos porque todo puede empeorar ¿habló con Isaac? cuando supo que os habíais ido Isaac nos interrogó a todos fue duro con ella ¿habló alguien? no ¿Nora? ¿a dónde vais? vamos a por Abby la lancha ya está lista aún quedan cajas en la tercera planta ¿podéis traerlas vosotros? la lancha está llena venga no quiero estar aquí todo el día vale gracias sí ¿y estás bien? siempre tienes a Manny de los nervios ¿sabe que estoy aquí? pronto lo hará ¿qué hará Owen cuando me... espera despejado despejado ¿qué hará Owen cuando Mel le arregle el brazo? ¿qué hará Owen ha mencionado a Santa Bárbara ¿sabe que eso es una trola, no? Dios, lo siento por Mel sí yo también muy bien en estas plantas está la UCI sabe fatal y algunas unidades quirúrgicas suena genial aún no hemos tocado esta zona por algo es la zona cero de toda la ciudad trajeron a los primeros infectados cuando no sabían qué hacer la cosa se habrá ido de Madrid genial y dando ánimo Nora gracias joder ala bueno pues nada vamos a buscar suministros en la zona cero del hospital maravilloso pinta muy bien pinta con va a estar muy divertido aquí y esta zona sí que me acuerdo de alguna cosita que va a ser va a ser guay vamos a ir con cuidado vale cirugía traumatología UCI vamos allá venga va venga notitas jake no creo que logre llegar a casa daría lo que fuera por estar contigo y con sucio ahora mismo escondo con algunos compañeros la puerta está trancada esas cosas están al otro lado eso está peor de lo que creíamos no creo que venga nadie a buscarnos al menos no ha tiempo para salvarnos espero que llegue a salir esta nota espero que Susi y tú me recordéis os quiero muchísimo Scott no sabían a lo que se enfrentaban no ni tú a ver podía hacerme algo no sé qué era mira pues sí las dagas buenas son y lo que no he mirado es ah mira sí también es que tengo que ir mirándolo los medicamentos alcance del modo escucha impulso momento al apuntar más rápido realmente mejora cuerpo a cuerpo voy a hacer esta supongo que es por aquí no pinta tan mal no se va mira pinta súper bien cuidados intensivos cerrado cerrado como no prefiero lo difícil vuestra umatología o cirugía genial una capilla y todo vamos a pillar cosas una nota seguro que van a volver a entrar hoy cada vez que van solo ven la mitad de la unidad hemos perdido el laboratorio se acabó y perdón por haber estado pasando notas como si estuviéramos en el instituto pero no me fie de que nos oigan los soldados no tengo ni idea de qué está pasando ¿por qué no nos sacan de aquí? no dejan decir habrá una evacuación cuando sepan que pueden contener el edificio parece que no ven ni oyen lo que pasa aquí creo que es el fin no creo que intenten contener nada creo que lo que quieren es proteger los datos de la investigación tenemos que salir de aquí puede que nuestros amigos sigan vivos ahí abajo estas cosas son capaces de lo peor nadie podría haber sobrevivido no tanto tiempo es una botada pero están muertos ¿qué sugieres? veo a Scott enfrentándose a los soldados está más harto vayamos a por él busquemos una salida yo esperaría un día a ver qué hacen los soldados nuevos un día y pasamos a la acción menos mal que no estaba menos mal que no estaba durante el brote bien vale venga vamos de momento con esto a ver ¿qué es esto? una nota soy el último de mi unidad todos los que estaban aquí abajo conmigo han muerto hemos bloqueado así todas las puertas pero hay algunas a las que no llegamos los pacientes infectados tienen una fuerza sobrehumana no esperamos este tipo de resistencia creía que estábamos enfermos y débiles no creía que iban a verlos partir a mis hombres por la mitad tengo varios mordiscos en la pierna y en el brazo voy a cargarme unos cuantos más hasta que me quede después los más que tengo después me van a ir a mi unidad si encuentras esto que sepas que hay que enviar más soldados para asegurar esta zona del todo aunque en realidad ojalá este edificio haya explotado y ya no exista voy a ser muy otra para pretender contener esto buena suerte cabrones un héroe advertencia esta entrada es una zona vigilada fuerza letal autorizada para hacer cumplir las normas sin excepción precaución la puerta debe estar cerrada en todo momento corporations y pasabas a la desinfección ¿no? maravilla me fío ya ¿qué coño? vale esto es demasiado emergency sí hombre perfecto buen momento para hacer esto hoy no vale vale vamos dame algo niente tiene que haber algo por aquí venga otras dos bombitas genial vale grada de ambulancias vamos vamos Gracias. Traumatología. Lo... Necesita energía. No lo puedes tratar así. Comprendo que hay mucha gente que me enferma, pero es intolerable que me hayáis metido aquí dentro y me hayáis separado a mi esposa. Llevo aquí sentado más de tres horas y nadie ha venido a decirme nada. Me han puesto un ungüento en la mordedura y se han ido. Me duele bastante y parece que está empeorando. Cuando haga llegar esta nota, superviso inmediatamente. Un saludo, Don Carter. Me muero de hambre, pero no consigo retener nada, ni agua. Tengo la que hacer como un bombo. Los gritos de fuera no ayudan. ¿Por qué me habéis encerrado aquí? Que venga alguien. Quiero ver a Sasha. Quiero a mi mujer. Bueno, aquí ya ni hablaba bien. ¿Dónde coño me he metido? Pues en un sitio chungo, eh. Ya lo digo. No pinta nada bien esto, amiga mía. ¿Y aquí qué? Nada, que necesitan energía. Vale. Solo quedan las unidades quirúrgicas. Aquí. Cirugía? Genial. Os oigo. Caguen su madre. Vale. Está cerrado, tío. Ay dios. Bien. Lo más que ya no tengo para hacer ahora. Esto. Bien. Espero que no me hayan oído, tío. Otra nota, va. Doctor Kailahashi. Steven, no puedo seguir con esto. Ya sé que debería llevar a cabo las pruebas y registrar los datos. No soporto este dolor. He acompañado a varios soldados a traumatología. No debería haber entrado. He visto lo que se convierte en los pacientes. Todo niño y adulto que entra aquí con un mordisco, acaba perdiendo la cabeza, pero seguimos mintiendo. He pedido irme a casa, pero no me han dejado. Por alguna mierda de seguridad nacional. Me han ofrecido un despacho para que me eche un rato. Steven, tienes que salirme de aquí. Estoy a punto de venirme abajo. ¡Joder! Parece que siguen deambulando por ahí. Está cerrado todo. Necesita electricidad. ¿Dónde llevan estos cables? Se llevan aquí. Ah, coño, mira. No me vendría mal, Lef. O Manny. Sí, Manny. Molaría que estuviera aquí. Vale. A ver, ¿puedo mejorar algo? ¿Qué podemos mejorar? Vamos a mejorar la estabilidad. Rafa disparos. Venga, vamos. Venga, vamos. ¿Qué más? Capacidad. Venga. Venga. Vale. Lo tenemos. Vamos a tener que arrancar esto, ¿no? Supongo. Vale. Y ahora aquí, ¿qué faltará? Sí. Sí, sí. Sí, sí. La que se va a liar, Abby. Joder. La vamos a liar. La vamos a liar. No se va a liar. No se va a liar. Boa, boa Que susto, tío Bua Que susto me ha dado, tío No sabía que podían abrir puertas también, ya Bueno Bien Cuidado Me queda solo una, tío Una daga de mierda Pero bueno, me queda una Es mejor que nada Joder Pensado, tío Debería hacérmelo más fácil Donde coño están esos suministros médicos Bien Cance modo escucha Esta le falta nada Botiquines más eficaces Voy a guardar para Llegar a tener 50 Mira, con esto Ahora sí Bien A ver qué hay para mí No me jodas Tío Te ruego que haya una ambulancia en el garaje Ya me están llevando al garaje, ¿no? ¿Qué fabricamos? Venga, va Dagas, sin duda Las dagas van bien ¿Quiénes? 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 Qué pollas Ah, pero aquí ha estado, ¿no? Pídese aquí A ver, vamos a prepararnos Bien ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién ha hecho eso? Dice mi amiga Tranquila Coges esa mierda y te largas Sí, claro Voy a mirar a ver si hay más Quitas, de munición y cosas de estas Desde ir No parece Vale Pues Vamos allá Ah, qué bien Nada por aquí Sí Gracias a Dios Lev, prepárate para celebrarlo Tenemos todo No No Ya puedo correr. Oh! 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 Eh, cago en su padre! ¡Padre! 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 ¿Dónde está? muere tío ¿Dónde está? ¿Qué tal? ¿Saben a esta peña? ¿Dónde está la muerte? ¿No se trata? ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está? ¿Tú? ¿Dónde está? Joder. ¿Muerto? Ay, Dios. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 ¿Vamos a esto? ¿Vamos a esto? Por esto. Por esto ha muerto, pero el otro... Mira qué bien. Oye, pues lo he hecho muy bien, eh. Guau, me acordaba de este bicho, tío. Qué manía le tenía, joder. Lo hemos hecho muy bien, eh. Muy, muy bien. Muy bien, joder. O sea, que queda el otro que se ha separado, eh. Ahora pierde todo. Vamos a mejorar lo que podamos. Vale, estupendo. Bien. Ya no tengo ninguna barra ni nada, tío. Para defenderme, eh. Lo acabo de ver ahora. No hay nada más por aquí. No hay nada más por aquí. No hay nada más por aquí. ¿Dónde está? No hay nada más por aquí. No hay nada más por aquí. Vale, vale. La he metido ahí. Voy a pillar todo lo que pueda y más. Creo que esto está bien este arma, eh. Para estos bichos le ha ido muy bien, eh. Quemarlo. Por ahí, eh. ¿Dónde se ha ido? Me parece que me cago porque no tengo una barra para... Si me ataca, tío. No hay nada más por aquí, eh. No hay nada más por aquí. Al rollo. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, Alice. Hola. ¿La caricias? ¿No hace nada? Sí, ¿ves? Sí. Hecho. Puedes pasar a verla si quieres. ¿Se pondrá bien? Sí, eso creo. Hola. Son unos críos. Lo sé. ¿Qué nos ha pasado? Quizá hemos dejado de buscar la luz. Puede ser. Iré a ver cómo está. Vale. Bueno, pues está, pero con un brazo menor, ¿no? Pero bueno, sobrevivió. No. 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 sobrevivido, que eso es lo que importaba ¿no? y y hemos salido de esa zona que estaba muy jodida, muy muy jodida muy intensa pero nada, lo vamos a dejar por aquí nos vemos en el siguiente episodio de Last of Us, muchas gracias a todos por nuestra presencia y nos vemos muy pronto adiós